El objetivo es reestructurar el subsidio de la tarifa social de energía eléctrica a más de 360 mil clientes de la empresa eléctrica de Guatemala, ya que el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, mantendrá el subsidio de forma mensual para los usuarios que consuman de 1 a 60 kWh al mes, en un plazo de 3 años. El cambio en la facturación será a partir del próximo 16 de enero, cambiando de 50 centavos a 51 centavos por kWh, aumentando un centavo cada mes. Esto implicará incrementos pequeños en la energía eléctrica, pero esto no es un incremento tarifario, indicó Jorge Alonso, gerente general de EXA. Queremos reiterar que no es un incremento tarifario, porque las tarifas siguen siendo exactamente las mismas y estas se aprueban por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica trimestralmente, de acuerdo a los ajustes trimestrales. El próximo ajuste trimestral corresponde a partir del 1 de febrero. Hemos recibido el día 29 de diciembre una carta del INDE, una instrucción del INDE, para desmontar parcialmente el subsidio que el Instituto Nacional de Electrificación otorga a la tarifa social. La instrucción del INDE trae adicionalmente otros desmontajes de subsidio a distintos segmentos a partir del mes de febrero. De acuerdo con el Consejo Directivo del INDE, que aprobó la reducción para los hogares que consuman más de 60 kW, los cuales dejarán de percibir la contribución gradualmente hasta el 2019. Esta reducción será para los usuarios que consuman 61 a 88 kW por hora y 89 a 100 kW por hora, esto a partir del 1 de febrero, que deberán pagar la tarifa en el trimestre de febrero a abril. Para DCATV informó Noé Pérez. Noé Pérez.